Bienvenidas, amigas. Hoy hablaremos de algo que a todas nos encanta, atraer suerte, dinero y amor, con adornos y cosas. Así es. Hoy les traigo un tema súper completo, relevante, entretenido, divertido y emocionante para todas las mujeres de 30 a 60 años. Seguramente han escuchado que la energía positiva atrae cosas positivas, y es cierto. Siempre es bueno rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien y atraigan lo que queremos a nuestra vida. En este video, les mostraré 20 adornos y objetos que pueden ayudarles a atraer la suerte, el dinero y el amor a sus vidas. Comenzamos con el número 1, la planta de la suerte. Esta planta, también conocida como árbol del dinero, es una planta de interior que se dice que atrae la riqueza y la prosperidad a nuestro hogar. En el número 2, tenemos el ojo turco, un amuleto que se utiliza para protegernos de la energía negativa y atraer la buena suerte. En el número 3, tenemos la herradura, que se dice que atrae la buena suerte y la fortuna. Además, si la colocamos en la puerta de entrada de nuestro hogar, se dice que protege el hogar de la energía negativa. En el número 4, tenemos el cuarzo rosa, una piedra que se utiliza para atraer el amor y la armonía a nuestras relaciones. En el número 5, tenemos el elefante de la suerte, que se dice que atrae la buena suerte y la prosperidad. En el número 6, tenemos la vela verde, que se utiliza para atraer el dinero y la prosperidad. En el número 7, tenemos la rana de la suerte, que se dice que atrae la fortuna y el dinero. En el número 8, tenemos el incienso de canela, que se utiliza para atraer la suerte y la riqueza. En el número 9, tenemos el trébol de cuatro hojas, que se dice que atrae la buena suerte y la prosperidad. En el número 10, tenemos el amuleto de la mano de Fátima, que se utiliza para protegerse de la energía negativa y atraer la buena suerte. En el número 11, tenemos la moneda china, que se dice que atrae la riqueza y la prosperidad. En el número 12, tenemos el jarrón de la abundancia, que se utiliza para atraer la prosperidad y la abundancia. En el número 13, tenemos el corazón de cuarzo, que se utiliza para atraer el amor y la armonía a nuestras relaciones. En el número 14, tenemos el talismán del sol, que se utiliza para atraer la buena suerte y la prosperidad. En el número 15, tenemos el espejo de bronce, que se utiliza para reflejar la energía negativa y atraer la buena suerte. En el número 16, tenemos la fuente de agua, que se dice que atrae la prosperidad y la abundancia. En el número 17, tenemos la llave de la fortuna, que se utiliza para abrir las puertas de la prosperidad y la abundancia en nuestras vidas. En el número 18, tenemos el atrapasueños, que se utiliza para atraer la energía positiva y alejar las pesadillas y los malos sueños. En el número 19, tenemos la pluma de pavor real, que se dice que atrae la buena suerte y la prosperidad. Finalmente, en el número 20, tenemos la piedra de luna, que se utiliza para atraer la paz, la armonía y la felicidad a nuestras vidas. Todos estos objetos y adornos pueden ser colocados en distintas áreas de nuestra casa o lugar de trabajo, dependiendo del efecto que queramos atraer. Por ejemplo, la planta de la suerte puede ser colocada en nuestra oficina para atraer la prosperidad en nuestro trabajo, mientras que el cuarzo rosa puede ser colocado en nuestra habitación para atraer el amor a nuestras relaciones. No se trata solamente de colocar los objetos en nuestro espacio, sino también de mantener una actitud positiva y abierta a la buena suerte, el dinero y el amor. Siempre es importante mantener una mente y un corazón abiertos a nuevas oportunidades y experiencias. Espero que este tema les haya sido de ayuda y que puedan implementar algunos de estos adornos y objetos en sus hogares y vidas. No olviden compartir este video con sus amigas para que también puedan atraer la suerte, el dinero y el amor a sus vidas. Hasta la próxima.